Se nos acaba el tiempo ¡Despierte ya! ¿Dónde estoy? Y Resnod Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? ¿Quién coño es usted? Eso da igual, lo importante es quién es usted, ¿cómo se llama? ¡Cuál es! ¿Dónde nació usted? Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí ¿Dónde está la emisora? No sé de qué me habla Los números, Mason, ¿qué significan? ¿Desde dónde emiten? No sé nada de ningún número ¿Qué hay de Dragobit? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad ¿Qué van a hacer? ¡Ahhhhhhhhh! ¡Ahhh! ¡Eнь서� друг, Tim! Y nostramos con el principio Cuba, 1961, Bahía de Cochinos Sabemos que estuvo aquí ¡No... No me jodas, Mason. Sé cuándo me miente. 61, Bahía de Cochinos. ¿Qué pasó? Nos mataron a todos. Es inútil que mienta, Mason. Sabemos que fue con Woods y Bowman. Woods. Bowman. Drakowicz. ¿Se acuerda de Drakowicz? Castro. Fuimos a matar a Castro. La policía llegará pronto. Démonos prisa. Woods. ¿Cuánto tiempo? Suficiente, Carlos. Conoce a Bowman, ¿verdad? Carlos. Este es Mason. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tiene lo que necesitamos? Estará aquí. La plantación. Mi vieja plantación. Nuestro ataque en el aeródromo debería distraerlo lo suficiente para que pueda entrar. ¿Y la evacuación? Habrá un transporte esperando. Tienen que llegar. Excelente. Tenemos compañía. Saquen los papeles. Ahora. Sál de aquí, puta capitalista. No me toques, hijo de puta. ¿De dónde tú eres? ¿Que de dónde eres? Tranquila, Woods. Espera. ¡Voy hablando! Muy bien. ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Bajen sus armas! No pasa nada. Mis hombres se encargarán de los cuerpos. ¡Esa es su última advertencia! Salen de sus vehículos armados con escopetas. Bowman, Carlos, fuego de cobertura. Nos abriremos paso por las calles. Mason, conmigo. ¡Voy! ¡Marcha! ¡Voy! ¡Voy con ellos! ¡Avancemos! Bowman derecha. ¡Necesitamos refuerzo! Voy. ¡Necesitamos refuerzo! ¡Tienen armas militares! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Venga, adelante! ¡Vigila su arma, soldado! ¡Recargo! ¡Escendido! ¡Ha caído! ¡Necesito cobertura! ¡Con nuestras tris! ¡Recargo, denme cobertura! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Por aquí, al callejón! ¡Oye, en el coche! ¡Esta es su última experiencia! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Bomba, cúbranos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Contacto abatido! ¡No tengo que ver el error! ¡Suerte, amigo! ¡Venga, va! ¡Quítense de en medio, joder! ¡Unos tienen armas militares! ¡No puedo verlo! ¡Se nos va! ¡Mason! ¡Había huido de la milicia! ¡La invasión de Bahía de Cochinos había comenzado! ¡Se dirigía hacia el complejo de Castro! ¡Lo perdemos! ¡Vuelva a hacerlo! ¡No nos queda otra! ¡Coño! ¡Ahí está el complejo! Carlos y sus hombres deberían atacar el aeródromo en cualquier... en cualquier... ¡Es la señal! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Allá vamos! ¡Escucho! ¡Te oigo! ¡La invasión empezó! ¡No hay que aterrizar el trabajo ataque! ¡Tenemos hombres en camino! ¡Reviso! ¡Elimínelo! ¡No salen! ¡Cierre! ¡Lo veo! ¡Están concentrados en el aeródromo! ¡Escucho! ¡No disparen! ¡Esperen! ¡Déjenlos pasar! ¡Bomba! ¡Un flanco izquierdo! ¡En marcha! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Afirmativo! ¡Jóngate! ¡Mierda! ¡Dense prisa! ¡Subamos las escaleras! Entendido Castro es un paranoico Es comprensible Llevamos tres años intentando acabar Hoy lo conseguiremos ¡Ahí están! ¡Degitado! ¡Lo agarré! No se separen ¡Está cierto! ¡Buen ojo! ¡Hombre erido! ¡Afirmativo! ¡Eliminado! ¡Ahí está! ¡Ha caído! ¡Mango abatido! ¡Eliminado! ¡Hombre erido! ¡Eliminado! ¡Adentro! ¡Recibido! ¡Pohman al tejado! Si ve algo, denos un grito Entendido ¡Eso conmigo! ¡Busqueremos a Castro de habitación en habitación! ¡Hombre erido! ¡Ambro abatido! ¡Ambro abatido! ¡Ambro abatido! ¡Me han pegado! ¡Ambro abatido! ¡Empuso! ¡No! ¡Falde! ¡Pero qué coño! ¡No! ¡Obar, no te acuden! ¡Los B26 están gallados por todas partes! ¿Cuánto tiempo le hemos acabado en título? El blanco debería estar aquí. ¡Ahí están! ¡Lo gané! ¡Aquilmativo! ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Bien! ¡Prepárese! ¡Hagámoslo! ¡Oh, Madre! ¡No está vacío! ¡Nos vamos! ¡Prepárese! ¡Los P-26 están a punto de iniciar el bombardeo! El blanco debería estar ahí. Vale, movimiento adentro. En posición. Muy bien. ¿Está listo para cambiar la historia? Los seguidores de Castro sienten una devoción fanática por él. ¡Bowman! ¡El blanco ha caído! Carlos tiene malas noticias. Apenas pueden resistir. Tienen encima la mitad del ejército cubano. Y esos P-26 no le dan a nada. Voy al pasillo principal. ¡Vale! ¡Vamos en camino! ¡Bowman derecha! ¡Recibido! ¡Tengan cuidado! ¡Eliminados! ¡Eliminados! ¡Escucho! 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 ¡Aquí batimos! ¡Registrados! ¡Escucho! 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 ¡Contacto abatido! ¡Bien hecho! ¡Funder! ¡Salgamos de aquí antes de que esos malditos aviones nos hagan pedazos! ¡Fuego! 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 ¡Granadas! ¡Me oigo! ¡Ahí están! ¡Escucho! ¡Fuego! 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 ¡Más penetration! ¡Vamos! ¡Por aquí estamos acorralados! ¡Esto se pone feo! ¡Son demasiados! ¡Carlos! ¡Debería estar aquí! ¡Carlos! ¡Qué está pasando! ¡Carlos?! ¡Aquí vienes, por el puro este! Pensaba que lo abandonaría, Gus. ¡Nos hombres cubrirán la huida! ¡PTR! ¡Vamos! ¡Deprisa, amigos! ¡Bendito seas, Carlos! ¡Por aquí, a los campos de caña! ¡Vento, no hay tiempo que perder! ¡Ahí está el aeródromo! ¡Esperemos que la evacuación esté asegurada! ¡De momento ha cumplido! ¡Les están dando una paliza! ¡Será mejor que bajemos! ¡Venga! ¡Gus, las situaciones críticas tienen que salir de aquí! ¿El transporte está asegurado? ¡El avión está listo, pero nos hará un pedazo al despegar! ¡No me importa con tiempo! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Corran! ¡No podemos esperar más! ¡Pero es cobertura, me hizo! ¡Pero es cobertura, me hizo! ¡No por favor! ¡No resistiremos mucho más, Mason! ¡Pero es cobertura como ayer! ¡Antetito можете saber que no se ha echa una batería! ¡Cómo es una batería! ¡No hay ricordura que tenemos este empleo de esta bomba! ¡No hay permanencia! ¡Mecho! ¡Está loco! ¡Mecho! 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 ¡Estamos cobridos! ¡No hay espacio para desvantear! ¡No me ocupo! ¡Mecho! ¡Mecho! ¡Está loco! ¡Lo van a destrozar! ¡Mecho! ¡Mecho! ¿Qué está haciendo? ¡Mecho! 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 ¡Está despegada! ¡Mas lisa sea! ¡Mecho! Hay otra opción Ya sabía que después No pasa nada ¡Cárguense de aquí! Está muerto Lo hemos matado Era un doble ¿Cree que no conocíamos su plan? Siempre lo sabemos Haga con él lo que quiera Es mi regalo en honor A nuestra nueva relación Solo asegúrese de que sufra Sufrirá más que en sus peores pesadillas Tengo planes para usted, americano Lo ha logrado Dragovich lo ha logrado, si toda